La fortaleza de Europa alza aún más sus murallas. Ante la crisis migratoria más importante desde la Segunda Guerra Mundial, las inquietudes respecto a la seguridad y el deseo de controlar la inmigración se traducen en Europa mediante la construcción de muros, como este del puerto de Calais, iniciado este martes. Una tendencia que se ha intensificado desde el pasado verano, cuando en Hungría el gobierno conservador de Viktor Orbán erigió una alambrada de cuatro metros de altura a lo largo de los 175 kilómetros de su frontera con Serbia y lo mismo hizo en octubre en la frontera con Croacia. Varios países europeos han hecho lo mismo, como Austria, Eslovenia e incluso los países nórdicos. Austria está construyendo un muro en la frontera con Italia y con Alemania. El país se sintió desbordado el año pasado ante las 90.000 solicitudes de asilo que representaban más del 1% de la población. A pesar de las dudas y protestas por parte de Italia, las obras ya han empezado. El gobernador del Tirol del Sur le quitaba importancia el pasado mes de abril. Por lo que yo sé, lo que se está construyendo es una plataforma de hormigón para dar techo al personal que realiza los controles en las fronteras. Se trata simplemente de que tengan un techo sobre sus cabezas. En Calé la vigilancia se ha intensificado desde hace tiempo, pero para controlar aún más la carretera que conduce al puerto, este martes se ha iniciado la construcción de un nuevo muro de hormigón de cuatro metros de altura. La crisis migratoria está poniendo también a prueba la política de acogida de los países de Europa del Norte, que tienen fama de ser más receptivos. Un país como Noruega está construyendo una barrera de acero en la frontera con Rusia, en un lugar donde 5.500 refugiados, en su mayoría sirios, han cruzado la frontera en los últimos años. ¡Suscríbete al canal!